El gobernador Roberto González Baezquen, a la primera dama, a la doctora Darcy González de González, por este lindo y emotivo evento que reunió a muchísimas personas, más de 700 personas que vinieron a decir sí, que se unen todos para la concienciación contra la violencia hacia la mujer. Decimos basta todo tipo de violencia contra las mujeres, como con color de armonía, el color naranja. Decimos que nos unimos todos los altos paranaenses, nos pintamos de naranja, color de armonía, color de alegría y decimos basta todo tipo de violencia. Bueno, la experiencia es única y sabemos y vos sabes que realizar acá en este predio fue algo increíble, porque vinieron muchísimos amigos, vinieron corredores de Curitiba, de Foz, de varias partes y así ese encuentro, ese grupo de corredores, ese corazón que le ponen en las corridas es única y hoy se sintió más una vez y muy lindo. Estamos muy contentos que se pueda realizar más este deporte aquí en el Alto Paraná. Bueno, que siempre que se valoren mucho, que se cuiden mucho, que se amen por sobre todas las cosas, principalmente amarnos uno mismo primero para poder amar a los demás. Somos muy importantes, tenemos que valorar nuestra vida, valorar nuestra familia, amarnos nosotras mismas, principalmente, somos muy importantes. Si nosotros nos involucramos en el deporte, en actividades como esta, en luchas de concientización que son contra la violencia de la mujer, utilizamos esta vez, Acción Social utilizó el deporte y me pareció una idea extraordinaria, abrazamos ese proyecto, porque realmente yo creo que es el camino a seguir para levantar un país, para que la gente sienta la identidad de pertenencia de su lugar, no solamente de su ciudad, sino que de su país. Y qué mejor cosa que hacer una corrida en la cual la inscripción era comida no perecedera, que eso era acción social justamente para todas esas personas necesitadas, para que justamente se justifique una acción como esta. Las inscripciones fueron aceptadas con comida no perecedera, que se van a destinar a personas precarias, con escasos recursos, asentamientos. Es increíble, realmente tener 400 inscritos en un tan corto plazo nos da una buena señal que hicimos bien el trabajo y que si el día de mañana hacemos con más preparación esto, con antecedencia de tres meses, vamos a tener más de mil, dos mil inscritos en este tipo de eventos.